¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saluda su amigo Salvador Corpus para presentarles a partir de este video al jugador de la semana de los Águilas de Mexicali. En esta ocasión le corresponde al zurdo nativo de Mazatlán, Sinaloa, Edgar Osuna, quien durante la semana del 19 al 24 de noviembre lució de manera excelente en la lomita en dos salidas de calidad. La primera en contra de los algodoneros de Wasabe, donde trabajó seis entradas, un tercio solamente permitió cuatro imparables y una carrera limpia producto de un cuadrangular, no otorgó bases por bolas y ponchó a cuatro para reclamar la victoria de ese día. Su segunda salida fue el día domingo donde trabajó el mismo número de entradas con tres imparables, una carrera también de cuadrangular, una base y siete ponches. En este partido salió sin decisión para acumular números de uno ganado, cero perdidos, en 12.2 entradas de trabajo, con una efectividad de 1.47 carreras limpias permitidas, siete imparables, una sola base y ponchó a once enemigos. Es por eso pues que Edgar Osuna es nuestro jugador de la semana. Salvador Corpus, aquí somos Los Águilas.